Hola gente, estamos acá con las de Ionir y ahora que vamos a ver primero las ofertas que han salido las special en la tienda el día me parece que el día de ayer y una cosilla que revisamos en directo primero tenemos la skin pack de ladrón conjunto para lo que sacan al máximo partido de la vida tenemos la skin payasito forrado versión femenina y versión masculina y aparte te dan la mochila al skin machito eso quiere decir de que esto no va a salir en en el pase yo creo que ya salió creo que me ha salido el si es que no capaz lo tengo tendría que revisarlo pero yo creo que si llegó a salir el por lo menos el de los billetes y recuerdo en el mismo pase cual pase machito el acá te vas al pase y si llegas a completar te sale acá skin de la mochila estoy casi seguro que ha salido y en el payaso si sé que ha salido pero si está mira hablando de eso tengo un cofre creo no no tengo un cofre 33 yo pienso que podría yo que no mejor dicho que ya salió pero ya depende cada uno no ahí está ahí está la oferta 23 pence 7 dólares más o menos paquete limitado durante un día al que le gusta la skin no puede esperar y quiere tenerlo genial de ahí se viene lo interesante no esto es lo importante caja con compartimiento puedes almacenar hasta 3000 piecitas pequeñas machito esa es almacén de que es es del evento navidad del año pasado se podía conseguir si se podía conseguir relativamente no no era complicado no era para cuentas peques porque recuerdo que la gente empezó a reclamar por los jefes tenía que acabar creo que con no me acuerdo qué tipo de jefe el único que se me viene a la mente es un oso pero era del evento navidad y tenían que estar bastante no del año ante año pasado me parece el ante año porque el último año de navidad fue es el evento con las balas incendiarias o hignias como quieran llamarla donde también creo que te da un almacén pero este fue el anterior a ese si no creo que es desde dos años me parece si no los comentarios me dicen no machito fue el año pasado justo en ese también vino ya ok pero casi seguro que fue un evento en el cual la gente reclamó como te digo porque el jefe era un poquito pesadito no era tan sencillo pero ahí tienes pieza de almacén 45 pence machito y sirve si si sirve es un almacén más que puedes obtener eso quiere decir que no va a venir gratis interesante es eso eso quiere decir que ya no vendrá gratis pues o sea que si es que ya si está en la tienda te está diciendo que no pues no claro también está el otro que está temporalmente la oferta volverá yo creo que si al final van a colocar todo en la tienda de forma permanente pero no sé si al mismo precio pero yo creo gratis no eso sí ya creo que gratis no no tendría mucho sentido de que alguien lo compre ahora gratis y de acá dos meses en el evento de navidad lo pueda conseguir gratis no como que no iría así que ahí te dejo caja con compartimiento 3000 piezas de pequeña viene a ser un estante me parece que si es casi un estante si no hay meses comentando y esta mamada pack de revistas de motero machito eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy o algo algo parecido te voy a dejar luego un vídeo ahí vamos a ver el si recién estás empezando en la cosa interesante no sé si lo vayamos a ver pero antes tú comprando el pase podías completar la moto antes machito que y ahora ya no se puede y ya no o sea antes comprabas el pase y listo moto asegurada garantía durante una semana jugando depende cada cuántas horas le metas de diversión pero de manera free to play ya sabes son dos semanas full y full intenso consigue la moto con el pase de una semana tres cuatro días como digo dependiendo cuánto aumenta ese nivel porque te digo eso porque antes en el pase estaba tú entrabas acá al pase y te daban las piezas de la moto la que ten la que faltaba pero ya no está dando ya no aparece acá acá aparecía no sé si era en vez de no a la elicia siempre estaba pero por atrás aparecía te daba la llanta el manubrio el tanque todo para completar hace cuánto tiempo no tengo ni idea no sé si recién con esta temporada se cambió a esa yo creo que puedes por es posible porque que te digo una vez obtenida la moto que tienes el objetivo es nivele lebelearla subirle de nivel en la gasolinera con la revista el motero que le da bastantes puntos donde se consigue esto ahorita vamos a ver esto se consigue en el vertedero totalmente gratis free tu pobre pero si le quieres acelerar very beautiful como digo si ayuda bastante a subir el nivel de la moto rápido igual te vas a demorar al nivel 75 me parece que es el nivel máximo en la moto y te vas a demorar que un mes algo así llenando todos los espacios no y pero ya ahí te dejo la oferta 5 soles 12p 23 que sería 1 dólar más o menos un 1.2 dólares de 3 dólares y 55 más o menos 5 dólares y que se viene la moto no creo que ven mis oídos mano no lo puedo creer la motito completamente frito no no pay to win vuelvo a decir lo puedes conseguir frito pobre si dos semanas jugando un búnker y granja ahora que la granja se abre siempre machito pero en la granja no me sale la ya ayer no salió la llanta sale la llanta el tanque el manubrio obvio sale todo tiene la misma probabilidad de conseguir esas piezas que las del búnker alfa cofre rojo que no sale mucho el tanque o que no me sale mucho el manubrio igual la misma probabilidad del del cofre rojo del búnker alfa está en el granero de la granja ok no es que machito nunca me de que es baja la probabilidad lo que más te va a votar a cada rato obviamente van a hacer este la llanta motores y esas cosas pero si sal todas las piezas están disponibles en ambos en ambos lugares pero si no puedes esperarte dos semanas pues por la módica suma de 12 dólares más o menos hay que echarle ahí 12 dólares obtienes todas las piezas de la moto para para emprender machito y que hago con la moto de frente todos se van a la zona de roble para mejorar los muros de piedra ok ahí de fondo te estaré colocando lo que viene a ser el cómo se llama esto la vertedero que necesita para vertedero moto nivel 40 machito ni bien tengo la moto nivel 40 sale no son tres a cuatro días tres a cuatro días te aparece el vertedero luego de no la primera vez creo que se demora hasta una semana eso ya depende ya no sabría decirte pero una vez hecho vertedero que es este evento una vez terminado tiene que esperar tres a cuatro días machito exactamente yo creo que son tres pero échale tres a cuatro días como máximo para que vuelva a aparecer vertedero recuerda moto nivel 40 y de que va pues lo que estás viendo tiene su boca lo tiene su voz que no ha sido mejorado de hace cinco años lo van a arreglar no creo porque bueno como digo sirve para conseguir lo interesante ahorita vas a verlo juntas a los hay dos tipos de este evento uno que está viendo con zombies y otro con saqueadores cuál es el fácil el de los zombies listo te pones en ese lado de la piedra este recordar que este bus no es mío es que gracias al youtuber el colap directe este es el bus de tu negorza vamos a poner acá una granadita para ver qué tal va se lo baja no se lo baja esperas a que vengan todo lo ideal hubiera sido hacer esa ese llamado pero también activando las alarmas de los carros ahorita vas a ver a qué me refiero lanzó la granada y plaja hartas tanto números ha salido que no aparece ok simplemente haces eso sencillísimo voy a adelantar esa parte y no vamos ya esto se limpia a escopetazo luego le cogí por ahí me parece machito y ponen lanzar con lanzagranadas con se con todo con cualquier cosa milcor con milcor todas las armas y si ya estoy en ese modo que hago pues si quieres vienes con lanza vienes con lanza en longinos y vas golpeando a los a los gorditos acabo de usar la escopeta para bajarme a los aplastadores horondos y bueno y por ahí uno quedó dañado a uno le salió un crítico o algo por el estilo y se bajó al frenético bueno no es frenético gigante salvaje y de ahí vuelvo a decir puedes llevar tu lanza y listo se acaba no finishing en otro mundo luego que se hace simplemente va por toda la zona y hace lo mismo trata de juntar de a poco abres el carrito cada vez que se activa la alarma van a venir una oleada de zombies se activó la alarma lo dejas simplemente con que suene y es suficiente no necesito que se abra y acá también puede ser el capó de puede ser la puerta y listo vienen las tres oleadas vas a tener que juntarlas y hacemos lo mismo ok sencillísimo nada de otro mundo lo vas a llevar al mismo lado y suficiente ahora que vamos a ver ya esa parte la corto para que no te aburras tenemos que ver el cofre final machito y en ese cofre final el mejor cofre de vertedero ahí está lo está llevando lo suelta habla gracias por tu ayuda te recompensa está esperando el cofre y esto es lo que obtienes y ahí está la moto motera revista motera lo que te va a dar lo que te está cobrando que fir ahorita es difícil que salga pues si el eb es probabilidad pero no es no es imposible no está siguiente adiós cachito voy a destruirme